Hoy te quiero mostrar un karaoke o KTV en China. Estos son lugares con una decoración particular y llamativa con luces neón y de muchos colores que sí o sí llamarán la atención de cualquier persona. Los karaokes nacieron en los 70 en Japón, pero es uno de los planes amados por los chinos. En los karaokes hay muchísima comida, muchísimo licor, incluso se realizan muchos negocios en ellos. La mayoría están abiertos 24 horas. Los karaokes varían de tamaño. Algunos son salas enormes, cada una con baño privado. Y la idea siempre es pasar una tarde o una noche disfrutando el karaoke con los amigos. Muchos de estos karaokes ofrecen sistemas de última generación con pantallas interactivas, efectos visuales y una calidad de sonido excepcional, y dando a los cantantes una experiencia bastante inmersiva. En los karaokes puedes encontrar éxitos locales hasta éxitos internacionales. Hay algo para todos los gustos. Esto refleja la diversidad musical que ha incluido en la escena china a lo largo de los años. Los karaokes en China no son solo lugares para cantar, sino que representan una parte vibrante de la vida social y cultural del país. La próxima vez que estés en China no te pierdas la oportunidad de sumergirte en la experiencia única de los karaokes. No te olvides darle like y suscribirte a mi canal.